Nunca tuvo la certeza de la pura realidad y sus pasos tan sinceros como la casualidad. Yo soy Alberto Romero y me dicen Albertucho o el Capitán Cobarde, como cada uno quiera, y bueno, me dedico a hacer canciones y a cantarlas por el mundo. Él veía las escaleras de los centros comerciales, como aquellos mataderos que usan para los animales. Está aquí porque tiene que haber de todo, no habla mucho, tiene un gran mundo interior. Me di cuenta de que lo mío era la música porque me crié en una familia de músicos, ¿no? Entonces yo me crié en un patio de pequeño, siempre escuchando música y viendo cómo tocaba. La pálida muestra, que alargando mi sombra, me declara maldito. Pues esto es como una casualidad. Yo fui a Madrid a trabajar de carga y descarga en los conciertos y de seguridad. Pero fui con mi guitarra y fui como siempre iba. Y los organizadores de los eventos de Madrid, resulta que eran managers, me escucharon cantar. Y bueno, a partir de ahí me empezaron a grabar maquetas y ya me fichó la Warner y saqué el primer disco. Yo quiero tener techo pa' vivir, ratonera de mis sueños en mi cuarto, el mundo entero y un florero de jardín. Suelo escribir canciones siempre mirando desde mi prisma, ¿no? Desde mis adentros, desde mis tripas. Yo escribo mi punto de vista de las cosas. A lo mejor leo una noticia en el periódico y escribo una canción. O me invento una historia que no tiene ningún tipo de sentido o simplemente te cuento algo que se me pasa por la cabeza. No escribo sobre nada en concreto. Voy mirando pa' un lado y pa' otro y en lo que me fijo, pues lo hago canción. Pero hay un toro asustado que ha trazado un plan osado para no acabar. Fileteado en sus ojos rebeldía. Mi primer disco salió en el 2004 y se llama Que se callen los profetas y tiene la inquietud del adolescente que se quiere comer el mundo. Después el segundo disco del 2006 se llama Lunas de mala lengua y tira un poco más por el estilo del rock andaluz, un sonido muy de años 70. El tercer disco es muy grunge, es muy garajero. Estaba yo ya más metido en Pearl Jam y en otras historias y saqué un disco muy rockero. En el 2010 saqué Palabras del Capitán Cobarde, que fue ya el disco en el que yo me encontré ya más, con mi sonido y con mi gusto. Era fan total de Tom Waits, que para mí ha sido también un referente a la hora de pisar un escenario, por la interpretación, por la magia, por el monstruo interior. Después saqué Alegría y bueno, es muy folk, con un espíritu muy blues y muy sureño. El dedicarme a la música, principalmente lo que me ha aportado es el sentido de mi vida, es mi meta, mi sentido y mi prioridad. Hola, soy el Capitán Cobarde y quiero mandar un saludo a toda la gente que sigue El Parlante Amarillo. Viva la buena música y viva el pensamiento libre. Que nos aclara, que nos aclara, que nos aclara, que nos aclara.